La verdad del supuesto millonario que puso a su hijo de 126 kilos a jugar un partido profesional. Gambeteros, el internet es un mundo extraño, nos llenamos de noticias todo el tiempo y las que se vuelven virales son las más extraordinarias. Y durante los últimos días se dio a conocer un video en el que se puede ver a un joven de 126 kilos jugando fútbol y regándola como ninguno. Supuestamente un millonario compró un equipo y puso a su hijo a jugar, pero eso suena medio fantasioso. ¿Quieres saber cuál es la verdadera historia? La verdad es que también está algo loca y aquí te la contamos. Es completamente normal que un millonario compre un equipo. Generalmente lo hacen por pasión al fútbol o para hacer crecer al equipo. Y seamos honestos, también lo hacen por negocio. Eso no es nada raro. De hecho lo que hacen es inyectar dinero para que el club crezca. Pero parece inverosímil que alguien, por más rico que sea, compre un club para estarlo destrozando como supuestamente lo estaría haciendo el millonario Heshiwa. Que según la historia compró al equipo de fútbol chino Sibo Kuhu de la League One de China en la segunda división. La historia cuenta que este excéntrico millonario ha tomado las peores decisiones que puede tomar un dueño de equipo. Pues según la nota viral que se replicó en todos los medios deportivos del mundo, primera decisión ejecutiva con la que se encontraron los aficionados de este club es que su más reciente fichaje era un jugador de 126 kilos de peso. Obviamente no un atleta, sino el hijo del dueño. Y los videos de él jugando un partido se hicieron virales. El nuevo presidente, según medios como The Sun, Daily Mail o Le Parecien, obligó al director técnico a que metiera al campo de juego a su hijo, pues el sueño de su pequeñín era formar parte de ese equipo y utilizar el dorsal número 7. Claro, así como Cristiano Ronaldo, pues este era su número de la suerte. Y esta historia está acompañada de un video donde se pueden ver las nulas habilidades del supuesto hijo del dueño. Para acabarla de amolar, la historia cuenta que días antes el dueño del equipo había decidido debutar con el 10 de dorsal, pues él también quería ser futbolista profesional y la manera correcta de hacerlo era tener su propio equipo. Una gran historia y tremendo material viral, pero en realidad todo lo que se cuenta es categóricamente falso. Verán, la verdad es completamente distinta. Keshihua sí existe y sí es uno de los socios mayoritarios del Shibokuju. Y de hecho, sí está registrado como jugador y sí salió a jugar con la camiseta 10 contra el Sichuan Huñu. Pero entró al 90 en un partido que estaba empatado en ceros y solo estuvo un par de minutos en lo que sonaba el silbatazo. Suena un poco más sensato, ¿no? Pero, ¿sí metió a su hijo de 126 kilos? La verdad es que el supuesto hijo de 126 kilos no es hijo de Shihua. De hecho, ni siquiera juega en el equipo. Esa persona es Ku Wang Nam. Y las imágenes del partido son de 2019 y del equipo Jilin Baia. Y él no es el hijo de ningún dueño. De hecho, él era el inversor mayoritario de otro equipo. Este dueño hizo lo mismo que Shihua. Solo quería jugar un partido en la segunda división y en ese duelo. Su equipo ya había sido relegado al descenso. Así que se arriesgó, pues no tenía nada más que perder. Shu tenía 33 años, por lo que no puede ser el hijo de He Shihua. Además de que los equipos son distintos. La imagen se volvió viral, pues en China se compartieron los videos en redes sociales. Bromeando acerca de uno de estos dos dueños. Y declarando que podrían haber sido padre e hijo por su actitud. Y a manera de broma por la diferencia en el peso de ambos. Un chiste y nada más que un chiste mal interpretado. Así que no. No son padre e hijo y no. Ni siquiera son del mismo equipo. Así que no crean todo lo que ven en internet, gambeteros. Aunque es una buena historia y todo el mundo cayó. Las cosas no siempre son como las dice internet.